Como miras a la mujer que amas y le dices que es hora de irte Espero que algún día pueda amar a alguien como tú me amas Lo hiciste una vez Ya sucederá No te me hagas del rogar Dame un poco más de tu time No, no me digas que ya te vas No tengo tiempo que perder, nena Sé muy bien que en la cama te gusta que te dé el trato de zorra Ahí estás, pidiendo y pidiendo guerra Actitud de guarra, por eso te amo culera Ojalá que solo conmigo así fueras Ojalá, créeme que quisiera Por eso este amor que escribo es ligeramente rencoroso Porque sé que si no estás conmigo le estás abriendo las piernas a otro Uff, que feo se escucha eso Pero bueno, para mí es veneno Así que entre más daño me da si no está conmigo yo siento que muero Siento que muero Así que entre más daño me da si no está conmigo yo siento que muero En lo nuestro yo veo Algo mucho más valioso que dinero Son sentimientos que mueven el mundo entero Lo que ha hecho que no valga verga todo este peto No he mentido ninguna de las veces Y dije te amo Estar contigo solo es lo que yo quiero Sin ti siento que muero Estar en tu mente y corazón sería la recompensa más grande que puedo obtener El día en que muera yo Recuérdame pero no llores Allá te espero bella Allá te espero bella No me digas que ya te vas Que sin ti siento que muero Sin ti siento que muero Sin ti siento que muero Así que entre más daño me da si no está conmigo yo siento que muero No me digas que no está conmigo yo siento que muero